Joder hermanos, el vídeo de ayer fue largo, eh, 17 minutacos, tío Yo creía que llevaba 5 minutos jugando, o 5 minutos grabando Y llevaba 17 minutos, tío Ehm... Vamos a hacer lo que dijimos en el vídeo de ayer, ¿no? Vamos a intentar hacer unas partidetas interesantes en las que Por lo menos algo un mapa bueno para reventar, me ha salido un mapa de Sith Pero confío en que el siguiente mapa sea un Nukiton o Hiyaki Y te pueda hacerme 200 pajas en 5 minutos de rebota, rebota Venga, vamos a ver si por lo menos podemos ganar una partida con muchos puntos, ¿no? Por lo menos, está difícil, está difícil porque siempre hay algún desgraciado que te humilla Y te quita todos los puntos Pero bueno, ya, antes de con muchos puntos, con mucha baja, por favor Vamos a intentarlo, va Y ya sabéis señores, si os mola Black Ops 2, hay mucha, muy poquita gente que Que sube hoy en día Black Ops 2 Si os mola Black Ops 2, estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos Yo os recomiendo suscribiros Porque aquí subimos Black Ops 2, hacemos muchos directos Y soy uno de los pocos canales que actualmente sube el contenido de Tomahawk y Balístico Uno de los pocos, por no decir, ¡el único! El único en toda España, porque esto está muerto En la Infineer España está muerto Y el Yesone lo va a revivir, joder, el Yesone El Yesone va a revivir ¡Epa! ¡Dios! ¡Uuuu! 6-1, así empieza una puta partida Y así se sigue con ese agros de map Se sigue lanzándolo, pero no clavándolo, ¿eh? Porque clavarlo ya es más complicado Podemos seguir, por ejemplo, metiendo Un pequeño... ¡Pum! No, porque se me ha alejado el mono, ¿eh? Pero, pero monigote Me cago en la leche Ya, vamos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Me cago en la leche Venga, va, Yesone Ya se te ha hecho... Estás hecho sin bajita Estás venido arriba Vamos a calmarnos Y vamos a empezar a hacer lo que otros le vamos a hacer Vamos a subir y bajar, ¿vale? Vamos a ponernos el balístico en la mano Y vamos a empezar a clavar balísticos Pero... Es que no quería humillaros Me cago en... ¡Uy! ¡Dios! ¿Cómo estamos con los Noscop, no? En el vídeo anterior ya dije que... Que los Noscop estábamos bastante ricamente Y mirad ¡Puuu! ¡Sí! Motherfucking nigger ¡Guau! Te has comido un tomajao muy fresco, ¿eh? No, ¿dónde vas? Gracias Oye, mira Me parece que se te ha caído aquí un hacha Se le había caído a ese hombre Así que vamos a devolvérsela Como hemos hecho De una forma totalmente humilde, ¿vale? Desde... Desde el respeto Siempre tratando a la gente desde el respeto ¿Vale? ¡Tototototón! Por cierto, señores Estamos a punto de llegar a los 5.000 seguidores No creo que hayamos llegado ya, ¿vale? Ya sabéis que estoy trabajando, ¿vale? Estos vídeos los programo durante el fin de semana Porque me voy a trabajar Y me tiro todo el fin de trabajando En el vídeo que subí ayer Dije que... Lo mismo Que me quedaban poquitos para llegar a los 5.000 Y yo sinceramente no creo que hayamos llegado, ¿vale? Porque me quedaban 50 Y... Es muy... ¡Ey! Y es muy difícil llegar Subir 50 suscriptores Por lo menos para mí 50 seguidores en Instagram Así que lo tenéis todos en la descripción, ¿vale? Rito, bajo, barra, baja Y, D Seguidme por Instagram Y darle... ¡Eh! Se te ha caído aquí un balístico Mira, tío Y darle amor Darle amor a mis fotos, ¿vale? Ya que si llegamos a muchos seguidores No sé, me molaría igual Hacer un sorteo en un futuro por ahí Por Instagram, ¿vale? Así que yo que sé Es interesante que me sigáis por ahí también Si queréis... Eh... Por ejemplo, cuando voy a hacer un directo Aviso por ahí Podéis estar al tanto De... De mis... De lo que hago por las noches Hago alguna historieta Cositas varias, ¿vale? Cositas varias Que mi canal de YouTube Es prácticamente imposible Que sepáis, ¿vale? Que solamente se pueden... Sabéis por Instagram ¿Dónde vas, monigote? Pídate ¡Uh! ¿Pero cómo coño estoy clavando Tanto Noscop? No seré yo El rey Noscop ¡A ballesta! La leche Porque vamos ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Mmm... ¿Qué te rajo, mi niño? Venga, vamos a coger los palísticos Que tenemos por aquí No sé cuánta paja llevo Pero no quiero mirarlo Así que vamos ¡Eh! ¡Eh! Ese tipo ha cogido el tomajado Y quiere hacer cosas malas con él ¡Ajá! Eres muy malo Ese tipo me quería humillar, ¿eh? El cabrón Sabe que voy primero Y quería acabar con mi vida De una manera bruta Vale, tengo un tomajado Me mola Vamos a intentar pillar Alguno con el hacha Porque ¡Ay! ¡Ay, shit! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Mierda, joder! Llevamos una racha bonita He mirado la paja Sin darme cuenta A 24 En esta partida yo creo Que sí que podemos Llegar a las 30, ¿eh? Basta Pero basta que lo diga Para que no llegue, ¿eh? Basta que lo diga Para que ahora mismo bombille Y no llegue Ni de fly ¡Dios! ¡Es que por qué! ¿Por qué te quedas quieto? Te ha fichado Y eso ni lo sabes Te ha fichado Y lo sabes, tío Te había fichado Desde hace Ese no me ha fichado Ese me ha matado Ese me ha matado Bien Bien matado, joder Vamos a tener que Ponernos las pilas Para intentar ganar Esta partida, ¿eh? Mierda Ese tomajado No está mal tirado Vamos ¡Voy! Darme un tomajado Que necesito humillar A la gente que hay aquí Vale Pero, tío ¿Qué le pasa al Green Day ese? Venga Hay que Ojo, 29 29, 9 Vamos a llegar a las 30 Al final en esta partida, ¿eh? Ya sabéis Que está muy bien ganar Las partidas de rebota, rebota Pero a mí lo que me interesa De verdad Es jugar bien Es hacer momentos divertidos Como los que hemos hecho Y es humillar al que va primero, ¿vale? Es algo que me llena, de verdad No me quites el tomajado Me la ha quitado Me la ha quitado Voy a humillarte Voy a humillarte, bicho Lo siento Pero tú no vas a quedar Uy, uy, uy Que no lo pillo Que no lo pillo Mierda ¡Mierda! No llego a las 30 bajas Por ir a humillar al primero Tiene huevo en la cosa, señores Venga Vamos a intentar en la siguiente partida Demostrarle a este hombre A ver si sale Nuket o Nogiyaket De que está hecho el Yesone, ¿vale? Porque este hombre Por si no lo sabéis Este hombre Lo que estoy viendo Tiene 90 No tiene 80 y tantas mil bajas Con el balístico Se lo vamos a demostrar En la siguiente partida, ¿vale? La verdad que he quedado Un poquito mal, ¿eh? Comparado con el hombre ese Solamente he hecho Nueve bajas más que él Y he jugado un poco mal Aquí tenemos Hiyaket, señores Es el momento Ya veis aquí Que bajas de De rebota, rebota ¿Quién lleva? ¿Quién lleva el mando, eh? Ya lo estáis viendo 12.000 bajas 12.000 hachas clavadas En rebota, rebota Y 5.000 veces me han humillado Que se dice pronto, ¿eh? 5.000 veces me han jodido A la puntuación En rebota, rebota No está nada mal Joder, está Está de pena De 24.000 veces Que he muerto 5.000 O sea, una quinta parte Con hacha Estoy jodido, tío Me han hecho perder Muchas partidas, ¿eh? Por cierto La racha de victorias Que llevo en rebota, rebota Es una barbaridad, ¿eh? Un día intenté hacer una serie En la que intentara superar Mi racha de victorias Y creo que llevaba racha De 7 partidas ganadas Y de repente gané una más Y se me puso a cero La racha Fue una cosa muy sucia Que me dio mucha rabia Está subido eso en En el canal Gané una partida Y se me jodió Y Odrig No sé por qué le he dicho Que no se una Que no me busque Y se ha vuelto a unir Por favor, Odrig Si me oyes, salte, tío Es súper sencillo Es Estoy jugando Estoy grabando Intento jugar con gente Que no conozco Porque si no La gente que me conoce Va a ir a joderme Pero no pasa nada Hay muchas veces Que a la gente Hay que repetirle las cosas Así que nada Lo silencio Y espero que se vaya, ¿vale? Vamos a ver, va Vamos a intentar ganar Esta partida como Dios manda Ahí está, Hechisman Un guiri Prefiero jugar contra el guiri Porque al final Al fin y al cabo Cuando estás jugando Contra un suscriptor Lo que quieres es matarte Y salir en el vídeo Y demás, ¿vale? Así que Esto por ahí Y Ninja, salte, por favor No, 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 no Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual Pírate Es que me toca los huevos, tío Siempre que estoy grabando Se me tiene que unir la gente Luego borro la gente Y me dicen ¿Por qué me borras? Pues no ves por qué No ves por qué Os he dicho Estoy grabando en el vídeo de antes Y los cabrones Venga, va Vamos a olvidarnos Y vamos Bien Venga, va Vamos a intentar hacer una rachita Que es muy difícil hacer una racha En este modo de juego Es muy complicado Y más si te pones aquí Yo soy No, 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 no Me clava la ballesta Súper suciamente Yo, yo Venga, vamos a ver Seguimos para bingo Vamos por aquí Tío Me cago en la leche Qué mal Estoy jugando, tío ¿Por qué, tío? Ya empiezo Con que me Empiezo desconcentrado Con los suscriptores Que se me unen al momento Que en verdad Eso es una excusa Pero sí que es verdad Empiezo desconcentrado Y pasa por lo que pasa Fatal, tío Fatal, Yesone Tienes que hacerte Súper bajas Ultra bajas Canela de bajas Tienes que hacerte cositas, tío No No, sí te he tirado el hacha Madre mía Ocho bajas solo, tío Eso es una seed, eh Eso es una verdadera seed, tío Ocho bajas en dos minutos Por lo menos vamos a centrarnos En ganar esta partida Por favor Joder, ganarle yo creo que Es factible, ¿no? Siempre que no me humillen ahora Bien Que me quiere humillar este cabrón, eh ¡Púchale! Vamos, vamos, vamos Vamos en cabeza 103 puntitos Venga Vamos Uno por ahí Uno por ahí ¿Tú dónde vas tirando a cruz de map? A veces ya sabemos que no tiene hacha Por lo tanto, no es peligroso Lo siento Joder, no es peligroso Pero me mata el cacalán Me cago en la leche, Green Day Quería meterme una cruz de map Como que no me raje Comprate un amigo Que no te raje Vamos No Vamos, maquinote No, no Me suicido yo, tío Soy un mono Joder Joder, me suicido Y me suicido Me suicido Y remonto la partida Y lo veremos Lo veremos No, lo veremos Lo veremos Si la remonto Claro, si no Joder hermano Tengo un problema Mmm ¡Oh! Joder Iba a humillar a todo el mundo Ahí Me iba a hacer una cuafita Humillando Iba Iba a tope Señores Vale, me he puesto el segundo Me he puesto el segundo Me acabo de humillar Y me he puesto el segundo Solamente habría que humillar Al primero para ganar O hacer bajas Vamos ¡No! Humillarlo 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 ¡Humillarlo! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! 32 bajas Y porque no lo he podido humillar Al final Una pena, señores Igualmente yo creo que esta partida Ha estado mejor Que las que vimos En el vídeo de ayer Por lo menos a mí me ha gustado más Podría haber reventado mucho más Porque en G-Jacket Yo considero que es un mapa En el que se puede matar muchísimo 40 bajas 40 bajas podemos llegar súper fácil Y 50 ya Dándonos Metiéndonos caña Podemos hacerlo Así que nada Espero que os haya molado Suscribiros al canal Si os mola Black of 2 Y si queréis ver más contenido De Black of 2 Tomahawk y balístico y demás Seguidme en mi Instagram Raytomahawk Y nada Espero que os haya molado Y hasta la próxima ¡Chao!